Muchos equipos de la Liga 1-2-3 están viendo afectados por el tope salarial. Os voy a explicar en este vídeo el porqué y qué soluciones alternativas podría tener. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a vuestra casa y en definitiva, como siempre digo, la casa de la Liga 1-2-3. Lo primero antes de que comience el vídeo, como siempre, lo recalco una vez más, suscríbete aquí abajo al canal, que no cuesta nada, déjame un buen like para seguir creciendo en esta gran familia que hemos formado aquí con la segunda división y además también te pongo por aquí mis redes sociales, arrobasen98, tanto en Twitter como en Instagram. Allí cuelgo más un poco mi vida personal en Instagram, sí que siempre pongo encuestas, preguntas y respuestas también, así que síganme allí. En Twitter hablo más de fichajes, de la Liga 1-2-3 y de todo lo que conlleva ese mundillo de la división de plata. Pero bueno, ahora vamos al lío. Os voy a explicar primero para meteros un poco en materia pues lo que es el tope salarial de la Liga 1-2-3 y lo que es el tope salarial en la Liga. El tope salarial, valga redundancia, me repito otra vez, es el máximo que puede costar una plantilla en segunda división. Esto se impuso en 2013, lo impuso Tebas con su llegada y lo hizo para que los clubes evitaran gastar mucho e ingresar poco, es decir, que no hubiera endeudamientos porque había muchos clubes con deudas, muchos clubes que estaban con el agua al cuello y para evitar esto de cara al futuro se puso el tope salarial. Lo pone la Liga y serían los ingresos totales menos los gastos no deportivos. En esto se tiene en cuenta tanto la temporada pasada como la presente, por ejemplo, en el caso del Extremadura que tuvo varios entrenadores la temporada pasada, este año tiene el tope salarial muy justo, en el caso del Xelo mismo y bueno, mirando un poco y analizando un poco las diversas plantillas y las diversas situaciones, sí que te das cuenta de que se tiene muy en cuenta. Por ejemplo, el Córdoba tuvo varios entrenadores, muchos fichajes en invierno, irregularidades también que se habló en su día. Así que bueno, esto es un poco el tope salarial, sería el máximo que puede costar una plantilla y se haría con eso que os estoy contando, con los ingresos totales menos los gastos no deportivos y sería un poco, ahí sería más o menos el equilibrio, buscando un poco el equilibrio de cada club y lo que podría gastar cada club se pondría ese máximo. ¿Qué clubes tienen problemas esta temporada? Pues tiene problemas el Extremadura, tiene problemas el Córdoba, tiene problemas el Reus y tiene problemas el Elche. Además hay otro equipo que es el Mádaga que ha tenido problemas en las últimas horas con la llegada de Álvaro Jiménez que al final parece que recalará en el Sporting, pero claro, el caso de Málaga es muy diferente porque tiene un tope salarial alto, lo que pasa es que está fichando mucho y tiene fichas muy altas dentro de la primera plantilla. Los cuatro primeras que os comentaba no pudieron hacer sus convocatorias como les hubiera gustado en la primera jornada del campeonato liguero. En el caso del Córdoba se quedó fuera Kiercek y Edu Ramos, en el caso del Extremadura se llevó a 16 futbolistas a Oviedo dejando fuera a jugadores estrella o a fichajes estrella como Diego Capel, como Chuli o como Casto. En el caso del Elche no se han dado nombres pero también se han quedado jugadores fuera de la convocatoria y en el caso del Reus se quedaron fuera Leki, se quedó fuera Linares, Vitor Silva y Yoda, el recién renovado Yoda este verano. Esto pues se debe a lo que os estoy comentando, a que son fichas altas y que no tienen cabida dentro de la plantilla porque superarían ese tope salarial impuesto por la Liga de Fútbol Profesional. ¿Cuáles serían las posibles soluciones que podría tener este problema dentro de los clubes afectados? Pues bueno, lo primero rebajar fichas, aligerar plantilla, ir sacando jugadores que cobren mucho, que tengan fichas muy altas e incorporar jugadores cedidos, que no haya que asumir tanto coste, que no haya que pagarles tanto dinero y así ir bajando un poco ese inflamiento que tiene la plantilla de dinero y rebajando ese coste en las fichas. Así que lo primero sería aligerar la plantilla y luego traer jugadores cedidos. El Elche y el Córdoba son dos de los equipos más afectados en este tema y se reunirán con la Liga también a ver si pueden conseguir un tope salarial más alto. No se sabe si lo conseguirán o no, pero habrá reuniones e intentarán conseguirlo, a ver qué pasa tanto con el Elche como con el Córdoba. Por parte del Málaga, además de aligerar la plantilla, firmará un nuevo patrocinador que ayudará también a que el tope salarial aumente. Claro, además de incorporar jugadores cedidos, sí que puedes firmar patrocinios o intentar otras vías para conseguir esa solución. Y esta es un poco la situación que viven estos clubes, lo que es el tope salarial y las soluciones que puede tener. Si te ha gustado este vídeo, pues déjame un buen like aquí abajo, suscríbete al canal y déjame también tu comentario sobre lo que te parece este tema del tope salarial y todo lo que se está viviendo esta temporada en la Liga 1-2-3. Ya nos vemos en próximos vídeos, en próximos capítulos, por así decirlo, de esta Liga 1-2-3 que ya ha comenzado y tiene muy buena pinta a pesar de estos problemas que os estoy comentando. ¡Hasta la próxima, chicos!